Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que a la magia habitan las hadas, y en las mujeres se reencarnarán. Hola, soy Rosalén y os espero el próximo miércoles a las 4 menos cuarto en Woman S.F.C. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer? Todos los miércoles a las 4 menos cuarto de la tarde en Sevilla Football Club Televisión.